Amigos, el Estadio Centenario en Montevideo fue testigo este martes 15 de octubre de un partido muy peleado y atractivo. Y es que la selección de Ecuador de BKC se le sacó un empate 0-0 a la Uruguay de Marcelo Bielsa, su gran referente. Y es que este resultado le permite a la tri mantenerse en los puestos de clasificación directa en las eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026. La tricolor fue de más a menos en el primer tiempo, comenzó con una presión alta y control del balón que hizo asustar a los uruguayos. Pero poco a poco el cuadro local fue imponiendo su juego y a partir de los 20 minutos tuvo las jugadas más claras para convertir. Definitivamente la más clara fue al minuto 32 cuando Darwin Núñez dio una media vuelta dentro del área ecuatoriana, remató y el balón pegó en el vertical derecho de Hernán Galíndez. El portero nacional tuvo dos grandes atajadas en la primera parte, al minuto 10 donde le atajó un disparo a quemarropa al propio Núñez y un minuto después sacó también un gran disparo de Federico Valverde. Y en el segundo tiempo no tuvo tanta actividad porque los dirigidos por Sebastián BKC se emparejaron estas acciones. Y es que el equipo nacional ya no presionó tan arriba, sino más bien se hizo fuerte en el mediocampo y no sufrió tanto atrás. Los centrales subieron más y fue el equipo de todos el que terminó metiendo a los uruguayos en su arco en estos minutos finales. Así que bueno, déjenos saber amigos, ustedes qué piensan en los comentarios, qué les pareció. Realmente pensamos que la tri debió haberse llevado esta victoria, pero veremos cómo siguen en los partidos más adelante.